Bueno, el video anterior se me cortó, no sé por qué, lo voy a subir igual, se haya cortado donde se haya cortado, pero bueno, el evento de temporada este ya avanzamos uno más, nos queda el último. Ganar 5 partidas con la ventaja, dureza equipada, multijugador, vale, y acá ametralladora, matar 25 enemigos con ametralladora ligera, o sea que podemos hacer esas dos a la vez. Vale, esto es en igualada y no voy a ponerme a jugar igualada porque soy malísimo y me van a cagar matando, el destacado, 11 de 15, bueno, vamos a jugar 4 más acá, así la hacemos toda, después ya vamos a, ah, mirá esto, ¿qué es esto? Ir. No, aquí me tengo que comprar un bloque, ¿qué cojones? Comprar el evento. 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 No entiendo un carajo Pero bueno Vale, no tengo Listo Trece días Vale, vale, vale Perdonen, eh Pero que tengo Que es lo que me notifica Trae el evento Que significa Tete Que me falta acá Que es lo que no toqué Lo que me estás indicando Bueno, me la pena Vamos con la ametralladora Que también Me tocó con este En esta ruleta Que es esta misma Equipamos rápidamente Y dureza A ver ¿Dónde está dureza? Yo diría que es el azul Vamos ahí Sí, sí Seleccionamos eso Oh, la concha No, la concha No, la concha No, la concha No, la concha Otraấn Arrán Otro 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 ¡Gracias! ¡Sintern! ¡Un golpe! ¡Sniper! 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 ¡Eliminado! ¡No me viste amigo! ¿Ves como queda alarma todo con el traje? ¡Eee! ¡No, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Viene ahí! Me veo a un estén acá, quiero poner la torreta esta Caminá amigo, ¿qué te pasa? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Enemí contacto! ¡Torreta! Esta torre está por ahí que molesta, ¿viste? Molesta y da por el culo al oponente No sé si está en el lado o no ¡Oh, oh, oh! ¡Tango down! Ahora nunca le, nunca mato a nadie Pero antes el que no me faltaba No me fallaba el drame así Ahí está, está lo que voy Está mal esta metralleta, ¿verdad? ¡Tango down! Aparte hay que ganar 5 Entre otras misiones de matar con la metralleta Tengo que ganar 5 partidas para... ¡Ah! ¡Y por qué me trae el drame! ¡Enemy contacto con... ¡Enemy contacto con... ¡Enemy contacto con... ¡Enemy contacto con... ...enemu contacto con... ¡Enemy contacto con... No yo lo vi tarde No lo vi, tarda, reacción no está bien. Y tendría que ir a la arriba. ¡Retorio! 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 ¿Qué me contaron? Se rompe las bolas del helicóptero ese de una manera... Oh, quedé entregado al sniper, loco. Ahí está, nuestro helicóptero está bueno, el enemigo no. A ver, vení, vení, vení. Es hijo de puta de arriba, la puta madre. A ver si lo engancho ahora. Quiero, quiero vengarme de él. Es que no, si lo hicimos, soy malo, no se lo encontrarán. Ah, está, si lo hicimos, por ejemplo. No, no me encontré, no me veo. No sé si todo me ha faltado. Este, este, este me mató todas las veces. Estaba indicado a un golpe de golpe de golpe. Oh, oh, qué horror, qué horror, tío. Te hables un bala de acá. ¿Viste? Te dije. Ese me tiene, me tiene hijo. Bien, historia. Espero que haya quedado entero este video, a ver, eh. De la anterior a este, no. Pero con 12, el padre, no, padre. A ver, a ver, las bajas, todo eso, eh. Por eso dejo esta pantalla final acá, eh. Bueno, tercero en el podio. Ahí, me gané un bronce. Ahora vamos a ver. Bueno, 12 de 15 maté. Ah, no, en el partido de azules. Bueno, ahora sí, lo dejamos. No, bravo entero.